Hola a todos, soy IndaFace y aquí os traigo un nuevo vídeo, bueno en este caso estamos en Destiny y en este vídeo os voy a explicar un punto de farmeo de Lumen super rápido, ¿de acuerdo? y donde se consigue muchísimo lumen, ¿de acuerdo? y este punto es en Venus pero en la cámara de cristal, ¿de acuerdo? y ¿dónde en la cámara de cristal concretamente? pues será el checkpoint justo antes de Atheon, ¿de acuerdo? será el checkpoint de sacar las reliquias, ¿de acuerdo? donde tenéis que matar el templario ese y después entrar en las puertas para sacar la reliquia, pues justo en ese punto, antes de entrar en las puertas obviamente vais a matar un montón de Vex y así pues aprovechar todo ese lumen de los Vex para eso, para farmear el maldito lumen como podéis ver tengo el checkpoint justo aquí, ¿vale? es lo único malo de esto es que necesitáis tener este checkpoint, ¿de acuerdo? o sea que si hacéis la cámara de cristal y llegáis a este punto, pues lo bueno pues intentar guardaros este punto con un personaje, ¿de acuerdo? así os aseguráis pues hacer lumen, ¿de acuerdo? y yo tengo pues un circuito, ¿de acuerdo? pensado, o sea como podéis ver vamos a abrir la puerta, ah y muy importante también si tenéis de esto polifago azul pues usarlo, ¿de acuerdo? que son 10 minutos que aumenta el lumen en los Vex, ¿de acuerdo? así que lo que voy a hacer, yo voy con el titán por cierto lo que voy a hacer es este recorrido de aquí, voy con una escopeta para matarlos más rápido y como podéis me están soltando lumen, ¿de acuerdo? un montón de lumen los Vex y me están soltando también triangulitos tanto de polifago como de cuentas axiomáticas, ¿de acuerdo? que me parece que se llama, cuentas axiomáticas y eso es lumen, ¿de acuerdo? las cuentas axiomáticas son lumen, o sea que en este checkpoint pues vais a conseguir muchísimo, muchísimo, muchísimo lumen en muy poco tiempo como os he dicho, os recomiendo poner el polifago azul para aumentar todo lo que es el lumen de los Vex, ¿de acuerdo? y como podéis ver aquí voy de lado a lado, primero empiezo por el lado derecho a matar todo lo que son los Vex y luego pues tiro hacia el centro y para terminar en la izquierda, ¿de acuerdo? me guardo la super para la siguiente ronda porque no, no la voy a gastar para solo ese que queda, me queda uno ahí, ahí está y luego el resto, estos de aquí no os dan lumen, ¿de acuerdo? porque no son amarillos, pero si queréis os podéis matarlos a ver si os sueltan menos munición, ¿de acuerdo? una vez hecho eso, pues ¿qué hay que hacer? simplemente pues os tiráis al vacío, así de simple no perdéis nada de tiempo y simplemente os exponeréis en el mismo sitio como podéis ver, he conseguido ya hace 500 de lumen en nada, en apenas un minuto, un minuto y medio que he hecho la ronda pues he conseguido 500 lumen más los polífagos, no, las cuentas axiomáticas que me han soltado y lo que podéis hacer es este circuito que hago yo, os ponéis una escopeta y hacéis esto que estoy haciendo aquí, ¿de acuerdo? pues más o menos seguir un patrón, ¿de acuerdo? seguir una especie de circuito como lo estoy haciendo yo para pues aprovechar el tiempo, ¿de acuerdo? el tiempo que me he puesto al ponerme el polífago, ¿de acuerdo? que es que os aumenta, eso os aumenta el lumen como podéis ver aquí, aquí me he matado, me he suicidado, ha sido sin querer y si os pasa eso, pues da igual, no pasa nada, porque el respawn es tan rápido que digamos que no perdéis casi nada de tiempo, ¿vale? o sea que aquí perdéis que unos 10-15 segundos y volvéis a respawnear en el mismo sitio y simplemente pues hacer lo mismo todo el rato, ¿de acuerdo? aquí me ha salido un poco mal, pero bueno, vamos a seguir así, a enganchar estos tres de aquí con la super pues ver, yo lo hago con la super asaltante del titán porque aprovecho más la super que creo que cualquier otra clase o sea que eso lo podéis hacer con cualquier clase, ¿de acuerdo? pero yo pues no sé, prefiero hacerla con el titán porque lo veo más rápido y no sé, manejo mejor el titán podéis ver aquí, esta zona es un poco jodida, a veces os mata, a veces incluso para no perder mucho tiempo igual me dejo matar por el templario como hago ahora, para no perder mucho tiempo y bueno, como podéis ver, llevamos apenas 3 o 4 minutos diría, aquí llevamos ya, pues, ¿cuánto llevaba? 13.000, creo que entré con 13.000, pues más o menos llevaré unos 1.500 de lumen, casi 2.000 lumen de acuerdo en 4 minutos o sea, es realmente bestial, ¿de acuerdo? el lumen que se consigue aquí así que vamos a seguir aquí un poquito más, para que veáis, a ver si puedo completar el circuito por completo para acá muere, ahí está, un galajón por aquí a los 4, solo había dos donde están los otros dos, ahí está, escopeta que te llevas y estos de aquí, esto fuera, esto fuera, voy a tirar otro por si acaso, ahí está ahí está, como habéis visto me ha salido bien esta vez el recorrido, me ha salido rapidito ahí tengo, creo que tengo, no, no tengo nada, pensaba que tenía un triangulito y como podéis ver, os van soltando también triangulitos, tanto polífagos, azules y cuentas axiomáticas y como podéis ver, es un no parar, es así todo el maldito rato y no sé, yo os recomiendo hacer este spot para el lumen, ¿de acuerdo? o sea, que es realmente bueno, este spot es muy muy bueno, no sé a mí me lo mostraron hace poco, realmente no lo sabía y pues es bestial, o sea, como podéis ver, es que no paro, no paro de hacer lumen y mira, he conseguido hasta un engrama verde ni sabía que se podía encontrar engramas por aquí uy, aquí que la lío, la lío, ahí está, fuera y pues nada, como podéis ver, simplemente seguir ¿dónde está? este, aquí pues seguir este circuito que hago yo, ¿de acuerdo? o sea, si tenéis poco lumen y aún así, si tenéis 25.000 lumen no pasa nada porque podéis, podéis guardaros vaya, ostia, que me han pegado ahí podéis guardaros el lumen porque muchas veces os dará de estos de aquí como veis, cuentas axiomáticas, que ya tengo acumulada 43 triangulitos de esos, que eso es lumen todo el rato es lumen, ¿de acuerdo? así que, no sé, creo que este es el spot el mejor spot para conseguir lumen diría uno de los más rápidos, por no decir el más rápido y nada, mira, como podéis ver más o menos en 6-7 minutos ya tengo 16.000 lumen o sea, he conseguido un montón de lumen, tío o sea, he conseguido 3.000 lumen casi en un momento, ¿sabes? o sea, en 6 minutos 3.000 lumen, 3.500 lumen en un momento realmente es brutal, ¿no? o sea, que si os falta lumen y tenéis este checkpoint de Atheon os recomiendo aprovecharlo para sacaros lo máximo de lumen que podáis, ¿vale? así que, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente hasta luego hasta luego